Dímelo la cara, dímelo la cara, ¿qué es lo que pasa? Es un delincuente, es un puto delincuente ¿Cómo? Ah, pará amor, ¿por qué me insultás? Me dijo puto Clara, la chica Amor, ¿por qué le decís puto? Tranquila Y vos que mirás a Gato, te prendo plomo Te prendo plomo Vamos, vamos, vamos Ya tenemos los rehenes ¿Y qué haces así vestido tú? Ey, qué lindos se ven juntos, siempre tan amigas Siempre Ay, es un idiota Hola Hola, ¿qué tal? ¿cómo te encuentras? ¿Te gusta el pantalón? Eh, no No te escuches, estás hablando, ¿eh? ¿Cómo que no me ha escuchado la concha de tu hermana? Das pena, Ice Das pena ¿Cómo que Ice? Ah, uh, ¿qué haces vestido como Ice? Yo, ¿qué haces, man? Te vestido como un local, madafucka Porque si iba a venir la copia, yo simplemente camino Negro, pensé que era Ice Yo, buenas, man Te abrió la puerta, cariño, dile Bueno, suerte con eso Chao No veo No te pasó nada, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué tendría que suceder? Y bueno, tú sabes, para presionar una combinación ahí muy buena Activa el nitro del auto, eso ¿Con quién estás hablando, Liam? No fui yo que le estaba mandando fotos ¿Soy su hermana? Le estoy mandando fotos de... ¿Son hermana? Le estoy mandando fotos de la boda, de generador ¿A un pariente más caliente? Señorita, le voy a decir unas palabras de su hermano Vale No, pero con esta música, ¿no? Ni la quejó. Ni la quejó. Se lo compró para generar Rolex. ¿Me entiendes, señorita? No, no, se me voy, se me voy. Vamos, gente, así como estamos, vamos. Vamos, vamos, porque me mato, me mato. Hermano, la rotonda nos dura una semana, amigo. Una semana nos dura la rotonda de mierda esa. Me estoy yendo a matar. Vamos, 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 no, vamos, no, vamos. Vamos, eh, aro. Adrafatri. A mí, por favor, a mí. ¿Guay, estás bien? ¿Quieres perder? No sé. Ah, era. Es que así que ni habría. Que tiemblaba la vida. No, bueno, boldo, mamá, huevo. Madfaka, tú me tienes que hacer permiso cuando yo vengo ahí. ¿Cómo vas a abrir la puerta ayer? No, pero permiso, pero yo iba a bajar. Nada, a ver. Y bueno, Madfaka, que tienes que hacer permiso ahí. Acá está, acá está, acá está. Vamos, pero este está en el medio. Ah, no, bueno. Cuidado, choc. Permiso, permiso. Me tengo que estacionarlo y lo voy a indicar. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, tú trabajando directamente como cualquier persona. La puta que te parió. ¡No! Increíble Increíble Aliba tengo la AK-47, mamacuengo ¡Arriba las manos! ¡Perre arriba la mano! ¡Que tengo cuatro veneros! ¡Hago pica! ¡Bajen las armas! ¡Hay que no os almas! Mierda No. Mire, 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 tenemos rehen, eh Tenemos rehenes ¡HS han que tenerlo para ti! ¡¡ETO ES LLE LOCO! ¡¡ETO ES LLE LOCO! ¡Este mam planeta! ¡Me sp game! Mierda Eh, ¿puedes tomarme una foto con los dos monos? ¡No! ¡Murió! Te puso el jaleco y todo. ¡Mierda! ¡Murió! ¡Murió! Lo que si ves va a ser llamada calle ocho. ¡Qué volada, carta! ¡Qué volada, omega! ¡Y así es como vamos a hacerla! ¡Dah! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... ¡I know you want me! You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. ¡Que se el culo hueco acá! ¡Ay! ¡Ay! A la verga... ¡No mames! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡No!